Bien, ayer Justo y Juanda os mostraron las posibilidades que tienen herramientas como Learning ML o Machine Learning for Kids para crear modelos que de una forma muy sencilla podemos exportar a proyectos Scratch o utilizando Machine Learning for Kids incluso a App Inventor o a Python o a otros lenguajes. Entonces la idea es que hoy Justo y Juanda os muestren algunos proyectos que puedan servir de inspiración además del asistente virtual que ya visteis ayer y que luego cada uno de vosotros hagáis un proyecto con Scratch o con App Inventor o con lo que prefiráis en el que incorporéis un modelo entrenado con alguna de estas herramientas. Si queréis hacer el asistente virtual que visteis ayer tenéis toda la documentación y todos los vídeos que os va a servir de ayuda. Si os lanzáis a hacer un proyecto más personal pues adelante y aquí estaremos los tres para echaros una mano en lo que podamos. Bueno pues hoy el taller 2 como ayer continuamos de la explicación, buena explicación que os dio Juanda hizo una buena introducción a la inteligencia artificial y visteis un poco el esbozo del asistente virtual que íbamos a crear. Algunos ya queríais ir siguiéndolo paso a paso. Hoy vamos a tener el taller hoy es dedicado para hacer algo práctico y que estéis trabajando con Scratch a hacer alguno de los tres ejercicios que tenemos aquí preparados o de si alguno tiene una idea propia pues puede elaborar una idea propia que implemente el aprendizaje, el Learn Machine. Entonces, hoy vamos a recordar lo que ayer decía Juanda que vamos a repetir muchísimas veces, el mantra del aprendizaje automático. Tenemos siempre el modelo de Zoom Machine Learning de datos de entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje automático que nosotros no desentrañamos cómo funciona por debajo porque son unas técnicas muy sofisticadas de algoritmos y luego todo esto lo que nos proporciona, nos fabrica, nos construye un modelo de clasificación que es lo que nosotros incorporamos en nuestro Scratch, en nuestro App Inventor o en nuestro Python o en cualquier otro lenguaje. Pero siempre tener claro los datos de entrenamiento, el algoritmo que crea o fabrica un modelo que nos aporta y nosotros lo incorporamos ya en nuestros programas. Ya tenemos un modelo de clasificación, pero ¿cómo hago para que aprenda cosas nuevas y mejore su conocimiento? Ayer vimos que creábamos el modelo, lo metíamos en nuestro Scratch y teníamos ya el modelo funcionando. ¿Qué pasa para que nuestro asistente virtual aprenda cosas nuevas? La cuestión, la fortaleza de esto del Machine Learning es que el sistema vaya aprendiendo porque si nos deja un modelo y lo dejamos ahí parado, nos da esas confianzas que obtengamos y no mejora más. La cuestión es utilizar el Machine Learning para crear modelos cada vez mejores, más sofisticados y que vayan respondiendo a más situaciones. Entonces, tenemos nuestro sistema de Machine Learning y en nuestro programa, que tenemos en Scratch o en cualquier otro lenguaje, lo que hacemos es, cuando nos llegue un dato que no conocemos, se lo enviamos a Machine Learning con unos nuevos datos de entrenamiento, se vuelve a aplicar el algoritmo, genera un modelo nuevo más ajustado con los nuevos datos que nosotros le hemos introducido y nos fabrica, nos construye, el genio que estaba ayer ahí toqueteando botones, nos vuelve a fabricar otra maquinita, otro modelo para que lo incorporemos a nuestro programa y ese modelo ya está entrenado con los nuevos datos que le hemos metido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto del Machine Learning? Que va aprendiendo a base de datos que le vayamos dando, datos categorizados y clasificados, se los introducimos al Machine Learning, aplicamos de nuevo el algoritmo y el algoritmo lo que va a hacer es volver a ajustar los pesos, volver a buscar nuevas soluciones, crear el paquetito del módulo, del modelo de clasificación y lo incorporamos ya entrenado y mejorado. Si eso lo dejamos en un proceso constante de que a cada dato nuevo nos va pidiendo qué es esto, él va aprendiendo y va aprendiendo con este algoritmo, va sacando no conclusiones, pero sí va analizando, no solo aprende la frase que le digamos, sino que esa frase la junta con las demás, analiza las partes de cada frase o cada situación y mejora el modelo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer un poco, ayer vimos el asistente, hoy vamos a ver cómo el asistente aprenda nuevas órdenes. Para ello vamos a utilizar, tenemos dos herramientas a utilizar. En los tres ejercicios que os vamos a dar de ejemplo, podemos usar o el Machine Learning for Kit o el Learning ML. El Machine Learning for Kit está aquí, en esta página. Y el Learning ML sería cuando está con esta IP, ¿no? Entonces, cuando decimos que estamos creando un sistema de aprendizaje, nosotros el algoritmo de abajo no lo estamos programando, estamos utilizando algoritmos muy potentes que usan Machine Learning for Kit o el Learning ML. El Machine Learning for Kit es una aplicación que está basada en IBM Watson, que es un programa de los más punteros mundialmente de inteligencia artificial. En la página de Machine Learning for Kit, se puede trabajar registrándose, iniciando una sesión si está registrado o de prueba sin registrarse. El proceso de registro es un poco engorroso, bueno, es complicado. Se puede registrar, si lo queréis probar alguna vez, podéis registrar una clase y dar de alta a vuestros estudiantes, para que puedan utilizar la herramienta. El proceso es complicado, porque hay que escribir a David Lane y hay que hacerle una serie de correos. Se puede hacer, pero lleva ciertos procesos un poco complicados. Y luego podría ir a dar de alta a los alumnos. Yo, por ejemplo, Juan Dase hizo una clase y yo tengo un usuario que soy estudiante de su clase. ¿Qué ventaja tiene el registrarse? Pues que los modelos que guardes se te quedan guardados por siempre. Luego tenemos la opción para utilizar sin registrarnos, que es la prueba ahora, sin registrarse. Se puede utilizar, se utilizan los modelos y se quedan almacenados hasta que cerréis sesión o borréis la caché del navegador. Pero en el momento que borréis la caché o salgáis de la sesión, se perderían los datos del modelo. Es la desventaja. Y luego, Learning ML es una herramienta que creó Juanda, basado un poquito en cómo funciona el Machine Learning for Kit, con un algoritmo un poco más simplificado, pero lo hizo que no haya que registrarse y sea para poderlo utilizar directamente sin registro. En los ejercicios que vamos a proponer se pueden usar ambos modelos. Algunos os vamos a decir hacerle con uno o con otro, pero se podrían utilizar las dos herramientas. Entonces, hoy, el taller de hoy, os vamos a proponer tres ejercicios a modo de ejemplo. Si alguno tiene una idea, pues es que estáis siempre pensado programarme un sistema de inteligencia artificial, pues podéis crear lo creativo que queráis. Pero a modo de ejemplo, vamos a seguir con el asistente virtual de ayer. Llegamos hasta... No llegamos a entrenarle. Eso es lo que vamos a ver ahora un poco. Y luego le daremos un programa de... El asistente virtual, programar un asistente capaz de reconocer órdenes en lenguaje natural para controlar el encendido apagado de una lámpara y un ventilador. Ahora vamos a ver, capaz de reconocer órdenes y aprender órdenes. Vamos a comentar un poquito los dos bloques de cómo aprende nuevas órdenes el asistente virtual. Cuando le llega una orden que no conoce, nos pregunta, ¿esto qué sirve? ¿Para apagar o para encender? Nosotros le contestamos y él ya se mete en su base de conocimiento. Esa orden, ¿qué significa? La MET crea un nuevo modelo con esas órdenes y vámonos mejorando. Para que reconozca muchas más frases. Si eso lo hiciésemos en un proceso muy largo y si eso lo hiciésemos con millones de usuarios, puede aprender casi todas las frases, todas las formas de decir, apagar, encender un ventilador y una luz. Otro ejercicio que vamos a proponer es crear el reconocimiento de sentimientos, una aplicación en la que un objeto, que representamos una medusa, muestra distintos gestos, contento, triste y neutro, en función del texto. Escribimos un texto y la medusa se va a poner contenta o triste dependiendo del texto que nosotros le escribamos. Y un tercer ejercicio, un poco más complicado, el de conducción autónoma. Vamos a dotar a un vehículo autónomo simulando la capacidad de regular su velocidad según las señales que vaya viendo. Los dos primeros son reconocimiento de texto, el tercero utilizamos reconocimiento de imagen. Vamos a meter unas señales de tráfico y el coche va a saber si tiene que aumentar la velocidad o disminuir. Voy a comentar un poco en el asistente virtual. Ayer llegamos a ver cómo clasificaba un texto, pero hoy vamos a ver lo de aprender nuevas órdenes. Entonces, ayer, partiendo del modelo que explicó ayer Juanda, hicimos el programa principal y unos bloques. Más o menos funciona igual. Pero vamos a crear un nuevo bloque. He creado un nuevo bloque que se llama aprender. Cuando llega una orden y el modelo, el asistente no sabe qué es esa orden, lo que nos va a decir es, ¿para qué sirve esa orden? Y la orden es, dame más luz y no la teníamos, va a preguntar, ¿para qué sirve la orden dame más luz? Si es que todavía no la reconoce. Y nosotros le vamos a contestar, ¿para encender o para apagar? Por simplificar le he puesto para encender, contestar sí o no. Si nos dice que vale para encender, lo va a catalogar como encender luces. Si nos dice que no, lo va a catalogar como apagar luces. Para simplificar, he quitado el ventilador, solo he dejado la luz. Para no tener las cuatro órdenes de encender o apagar, solamente vamos a ver cómo aprende nuevas órdenes de apagar y encender la luz. Cuando nosotros nos dice que lo asocia a encender luz, nos dice el asistente, voy a asociarlo a encender la luz. Hace un mensaje. Y estoy utilizando la herramienta de Machine Learning for Kids. Machine Learning for Kids, cuando nos crea los bloques, nos crea cuatro bloques. Si vemos aquí los bloques. Reconocer texto. Añadir unos nuevos datos de entrenamiento. Entrenar el modelo de nuevo y ver en qué estado está el entrenamiento. Estos bloques los incorpora Machine Learning for Kids. Cuando nosotros vamos haciendo las etiquetas y le decimos, generame el modelo, nos genera el modelo, abrimos Scratch y nos ha introducido estos bloques ya programados. Esto lo habíamos visto ayer. Reconocer la orden. Y estos son los nuevos. Para aprender nuevas órdenes, lo que estamos haciendo es, cuando una orden no la vamos a entender, le decimos, añádamela al entrenamiento. Podemos ir almacenando varias órdenes y luego, cuando queramos lanzar de nuevo, entrenar el modelo, tenemos el bloque Train New Machine. Lo que haría es, ahí le estamos lanzando a Machine Learning for Kids, Scratch le lanza una petición con unos datos desconocidos, Machine Learning for Kids los mete en su sistema, aplica el algoritmo, empieza a hacer sus cálculos y nos genera un nuevo modelo ya ajustado con las nuevas órdenes que no entendíamos y ahora ya sí se van a entender. Como eso a veces, si metemos muchos datos o son complicados, el entrenamiento del modelo puede ser largo. Si son poquitas, un par de frases no tarda mucho, pero tarda un segundo, dos segundos. Entonces, tenemos un bloque que nos dice, si el Learning Machine Model está aquí, ve las opciones de aquí. Cuando le hemos mandado un modelo nuevo al Machine Learning for Kids, se lo mandamos, él empieza a entrenar y está ahí entrenando. Nosotros nos quedamos en espera. ¿Cuándo sabemos que ha acabado? Él nos manda una orden y nos dice, ¿está listo para usar? ¿Todavía trabajando o ha habido algunos errores? Yo he simplificado y solamente doy por hecho que va a entrar bien el sistema, va a funcionar y no hay errores, pero se podría controlar. Pues no he podido analizar esta frase, no sé qué dice. En otra vez lo intentaremos. Se puede ver los errores que haya tenido y de aquí darle una respuesta. Si todo va bien, cuando el Machine Learning for Kids ha terminado de aplicar el algoritmo y ha construido el nuevo modelo, nos dice, listo, está preparado. Cuando está ready to use, entonces nosotros ya le decimos, nuestro asistente nos dice, ya lo incluí en mi conocimiento y ya ha aprendido una nueva orden. Una o dos o varias, las hayamos mandado al nuevo modelo. Pero siempre recordar que cada vez que añadamos nuevas órdenes hay que llamar a Machine Learning for Kids para que aplique el algoritmo y nos cree otra máquina nueva, un modelo nuevo que ya incluye ese conocimiento. Si lo ejecutamos, como no conoce, quita la vela, nos pregunta, ¿a qué se refiere esa orden? ¿Sirve para apagar o para encender? Y ahora le contestaremos, ¿sí o no? Si decimos que no, es que sirve para apagar. Voy a memorizarlo. Está lanzando las órdenes a Machine Learning for Kids, le está mandando los datos y le dice, entréname un nuevo modelo, construyeme un nuevo modelo. Está esperando y cuando Machine Learning for Kids ha acabado de aplicar el algoritmo y construir el modelo, vuelve y nos dirá, ya lo he aprendido, ya lo he añadido a mi conocimiento. Ya aprendió esa orden, ahora ya en el momento que demos esa orden e incluso trozos de esas frases, de esas órdenes, lo ha aplicado algoritmos y puede ser que habíamos puesto quita la vela, ¿no? Habías dicho. Pues cuando pongamos frases de quita, va a entender que puede ser apagar, con cierta confianza. Podríamos ir al Machine Learning for Kids, entrar con nuestro usuario y ver, vamos a ver cómo va enriqueciendo el modelo de datos de entrenamiento. Cuando le hemos lanzado la orden de quita la vela, Machine Learning for Kids lo ha añadido en el modelo. Este es el proyecto de asistente de Giga y ahora vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos entrenar o aprender y probar. Los fases serían primero entrenar, luego aprender y luego ya crear. Entrenar le llama a meter los datos. Estas son las listas que veíamos ayer en el otro programa. Estas listas ya las teníamos ya creadas y ahora en apagar la luz tiene que haber puesto quita la vela, esa no existía antes, ya la tenemos. Y la ha metido al conjunto de datos, aplica el algoritmo y nos va a mejorar que aprenda a decir cuando le digamos algo de quita, apaga. Podemos, si le añadimos muchos datos, puede llegar a reconocer, me deslumbra, oh, cuánta luz, necesito gafar de sol, pues puede reconocer y te diga, pues te voy a apagar la luz. Dependiendo la cantidad de datos, el modelo es mejor y reconocerá muchas más cosas. Esta herramienta como la de allí tiene las tres mismas fases. Es decir, primero metemos los datos, aquí tiene los botones para añadir las etiquetas, para añadir ejemplos en cada una de las etiquetas. Una vez que ya tenemos los datos es cuando empieza la fase de entrenamiento en la que se va a generar el modelo. Es cuestión de, bueno, yo es que ya tengo el modelo entrenado, pero cuando vosotros empecéis, si utilizáis esta herramienta, tendréis que dar al botón de entrenar un nuevo modelo y os va a tardar. No sé cuánto tiempo. En la propia página se puede probar nuevas frases. Exactamente, aquí puedes probar nuevas frases y cuando ya tienes todo hecho, pues nos vamos a crear. Le das a Scratch 3 y te abriría su versión de Scratch con los modelos estos que hemos dicho. Python o otros lenguajes. A modo de ejemplo, os he dejado ahí puesto cómo sería el aprendizaje. El asistente virtual, podéis continuar de ayer, si no lo tenéis, y empezar, lo tenemos, podéis bajar los ejemplos hechos, pero lo suyo es que lo vayáis creando y llegar a introducir que se autoentrene, que aprenda de nuevo. Luego proponemos otro ejercicio que va a ser el reconocimiento de sentimientos. Básicamente va a ser en unas frases que le digamos que reconozca si es un sentimiento triste, de alegría y ponga el gesto dependiendo del tipo de frase que le hayamos escrito. Ahí está usando la herramienta del Learning Machine. Estas son las frases que utilizamos. Por ejemplo, ¿qué contento estoy? Pues bueno, ya se supone que esto debería de entenderlo. A ver. Una E en el que... Ah, bueno. Se ha comido una E, pero lo ha reconocido. Lo ha reconocido. Ese es muy sencillo de hacer. Ese si queréis empezar por algo sencillito, sencillito, este posiblemente sea el más sencillo. Y está toda la guía para seguir cómo hacerlo, están en el Moodle. ¿Vale? Y luego tenemos el de la conducción autónoma, que es un túnel. Ahí iría conduciendo el coche y va a ir viendo señales. Dependiendo del tipo de señal, va a aumentar la velocidad, va a disminuir. Este es un poco más complicado, pero no es muy, muy complicado. Simplemente que está basado en un código que ya existe. El código, pues si veis el código, puede llegar a abrumar, porque conseguir eso, bueno, pues tiene su rato. Es una simulación de eso, de una carretera, ¿no? Ese código yo no lo he hecho. Eso lo cogí del Scratch, del repositorio que tiene. Y digo, bueno, pues vamos a intentar utilizar esto para que le mostremos señales y en función de la señal que le mostremos, pues que él la sepa interpretar y que actúe en consecuencia, pues subiendo la velocidad, aumentando la velocidad. Con lo cual, en realidad, lo que hay que hacer en este ejercicio es detectar cuál es la variable clave, que es speed, y cambiar esa variable en función de las señales que vayan saliendo. Y para mostrar las señales, pues eso lo tenéis en el propio ejercicio. Hay aquí un sprite, un objeto, que tiene una serie de disfraces que no son ni más ni menos que señales. Y entonces, pues cuando le dé ahora a la pantalla, hay un pequeño código que va mostrando aleatoriamente una de las señales. Esa señal se le pasa al modelo de Machine Learning y como el modelo de Machine Learning ha sido entrenado con un montón de señales similares, pues sabrá clasificarla en señales de stop, señales de precaución o señales de autovía. Si le damos aquí, le voy a dar, aparece una señal de precaución y disminuye la velocidad un poquito. Le damos otra vez, stop y se para. Lo importante es que esas señales son nuevas para él. Son señales que no las ha visto nunca, pero ha visto otras parecidas porque hemos entrenado con Machine Learning for Kids, hemos entrenado el sistema para que reconozca señales redondas de stop, triangulares de precaución y cuadradas de... Del formato. De esto, ¿ves? De nuevo. Pues nada. Y también, por supuesto, si le quiero cambiar la velocidad manualmente, pues se la puedo cambiar. Este es un poquito, ya dije, esto es un poquito más tricky, ¿no? Tiene más... pero es bastante bonito hacerlo. Y bueno. Pues nada más, ahora lo único pensado es saber qué ejercicio queréis de los propuestos o si tenéis alguna idea, plantear un programa en Scratch partiendo desde cero, utilizar la herramienta de Machine Learning for Kids o la Learning ML y lo vais incorporando a vuestro proyecto. Empezad por algo más concretito, no queráis hacer un superproyecto ya, empezar que funcione poquito a poco. Un buen inicio puede ser el asistente de ayer. El asistente de ayer lo tenéis también para cargar una versión precargada. Además, el asistente de ayer, aparte de la explicación que dimos ayer, están ahí todas las soluciones, aunque aconsejamos que se parta de la primera, la que pone asistente cero, y que no vayáis viendo la siguiente hasta que no vayáis vosotros resolviendo. Si ya se queda uno bloqueado totalmente, pues podéis viéndolo. En fin, eso ya cada uno como quiera. Y también está la misma explicación en el recurso del mes. O sea, hay un recurso del mes que ya hablábamos ayer, hay una serie de vídeos en el que se explica todo el proceso, el mismo proceso que explicamos ayer aquí. Así que puede ser un buen punto de inicio. Eso lo vieron en la página de Codintel, ¿han visto el recurso? Ahí va a ser un vídeo tutorial que os va guiando paso a paso para crear el asistente. Sí, de hecho, en la guía está toda la referencia, recursos, a todo. O sea, dependiendo de qué ejercicio vayáis a empezar, mirad primero la guía, ¿vale? Porque ahí se cuenta todo. O sea, ahí están todos los recursos necesarios para hacer el ejercicio. Y ya, pues bueno, vais tirando de nosotros y os vamos ayudando. Así que yo creo que... Se nos olvidaba también, hay tres fichas de cada ejercicio, pero no las hemos comentado. Sí, es lo que digo, es lo que estaba diciendo, que en las guías, las fichas, cada ejercicio tiene su guía, está en el Moodle. Con un resumen de un folio, folio y medio. Y ahí, pues, lo leís antes y empezamos a jugar, cuando queráis. Una cosita, a ver, para... Vamos a repasar otra vez todo el procedimiento, paso por paso, punto por punto, para que sea más sencillo, ¿vale? Por supuesto, las guías, leerlas, con las que vayáis a empezar, leerlas, ¿vale? Pero, en todos los casos, el procedimiento es el mismo. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de problema vamos a resolver. Por ejemplo, supongamos que vamos a resolver un asistente virtual, que enciende la luz, apaga la luz, enciende el ventilador, apaga el ventilador. Supongamos que queremos eso. Paso número uno. Necesitamos el Learning ML o el Machine Learning. Da igual, vamos a coger este porque es más rápido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar datos. Vamos a añadir etiqueta. Etiqueta es cada una de las órdenes o cada una de las clases que queremos utilizar para clasificar nuestros textos. Por ejemplo, encender la luz. Ponemos otra etiqueta. Apagar la luz. Ahí ponemos lo que nos dé la gana. ¿Vale? Esa va a ser las dos clases las que va a clasificar el modelo que hagamos. Y ahora, a cada una de las etiquetas le añadimos textos que tengan que ver con la clase que queremos clasificar, con la orden que queremos clasificar. Enciende la lámpara. En fin, ahí por lo menos mete diez. Que son muy pocos, pero para ilustrar lo que queremos es suficiente. Pues diez textos por aquí. Lo mismo hacemos con apagar la luz. ¿No? Así hasta los que queráis. Yo os aconsejo que por lo menos haya diez. Eso es. También está bien que cuando tengáis unos cuantos, para no perderlos, podéis guardar los datos. ¿Vale? Guardáis los datos. Lo tenéis en la carpeta de descarga. Y así, si en un momento dado se os va por lo que sea, pues podéis volver a cargar los datos. Utilizando la opción cargar datos. ¿Vale? Esto además está ocurriendo todo localmente en vuestro ordenador. No interferís con nadie. Y por eso es más rapidito. Bien. Una vez que tenemos ya los datos, ya tenemos aquí, podemos... Bueno, ahora tenemos que entrenarlo. ¿Vale? Podemos entrenarlo desde aquí o podemos entrenarlo desde arriba. Se da un poquito de arriba el sub, antes de explicar la configuración. Una vez que ya tenemos todo esto relleno, con diez o más datos, pues le damos a entrenar. ¿Vale? Bueno. El tema es que lo habrá entrenado muy rápido porque... Porque tiene dos ejemplos solamente. Entonces, podemos probar el modelo aquí, si queremos. Me ha pasado algo raro aquí. Faltan aquí cosas. No sé cómo... ¿Lo recargas otra vez? Recargas el Chrome, o sea, la aplicación. Perdonad, ¿habrá ocurrido algún problema? Bueno, esta herramienta está en desarrollo. Es probable que encontré algún problemilla cuando lo utilicéis. La cosa, metemos las etiquetas, introducimos los textos, entrenamos el modelo ahora. Ahora sí, ahora se está entrenando. ¿Vale? Y una vez que está entrenado, si queréis, podéis probarlo aquí. Todo esto está ocurriendo. Por ejemplo, aún no hemos entrado en Scratch. ¿Vale? Aquí podemos ver, pues, cómo está funcionando el modelo. Una vez que tenemos ya esto, ese modelo lo podemos abrir en Scratch. Le damos al botón abrir en Scratch. Se abre una versión distinta de Scratch. No es la versión oficial. Si veis la URL no es la oficial. Y ya podéis utilizar los bloques que están aquí abajo del todo. En Learning ML. Y simplemente hay un bloque que clasifica, clasifica un texto, el que vosotros le pongáis. Y un bloque que calcula la confianza. Que también lo podéis utilizar. Con utilizar el primero ya podéis hacer un programa, no hace falta más. Si utilizáis el segundo encima podéis ver si es correcto o tiene probabilidad de ser correcto lo que hemos metido o no. Y por último hay uno que sirve para añadir textos nuevos y que se reentrene. Con el utilizar el primero es suficiente. Entonces, no sé si queda clara la cosa. Primero la herramienta de Machine Learning. Se le meten datos por un tubo. Datos, 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 datos. Se entrena el modelo. Y entonces ya tenemos un modelo disponible que clasifica. Y una vez que tenemos ese modelo, abrimos Scratch y ahí a jugar. Ya en Scratch ya podemos hacer lo que queramos. ¿Qué queréis coger el asistente? Pues conviene una vez en Scratch que carguéis desde Scratch con archivo LOA. Cargar de tu ordenador. Cargáis el SB3 que queráis. El que hayáis, por ejemplo, este de sentimiento. O bueno, el del asistente. Le decís que sí. Esto lo hacéis para tener un código mínimo. Para no tener que empezar desde el principio. Si queréis empezar desde el principio con vuestro código, pues empezáis. Bueno, este se ha cargado la solución. Esta no es realmente la que tenéis vosotros ahí. ¿Vale? Y creo que esos son los pasos a seguir. Y en el Machine Learning for Kids lo mismo. Meter datos, entrenar el modelo, que tarda más o un poquito, entrenarse el modelo y irse a Scratch. En Scratch ya están los bloques y ahí ya los utilizamos para clasificar lo que queramos. ¿Sí? Una aclaración sobre la herramienta esta del Learning ML. La esta. Esta aplicación se ejecuta en tu equipo. Una vez que lo has descargado, una vez que se ha descargado esa dirección, todo ocurre en tu equipo. Esto no ocurre en la nube, no se guarda nada en la nube. Todo lo que quieres guardar datos, se guardan como una descarga en tu equipo. ¿Quieres cargar datos? Lo buscas en tu equipo. ¿Vale? Que estará en descargas. No ocurre, incluso después, cuando se pase a Scratch, y eso ocurre también, tanto en el Scratch de Machine Learning for Kids como en el de Learning ML, tampoco podéis utilizar guardar en la nube en vuestra cuenta. Porque este no es el Scratch oficial. Este es lo que se llama un fork, es decir, una versión que hemos toqueteado, tanto el de Machine Learning for Kids como el otro de nosotros, que lo hemos toqueteado para incluir los bloques de Machine Learning. ¿Vale? Y entonces, lo único que podéis hacer es guardar vuestros proyectos localmente, no en la nube. No porque los responsables del MIT, por lo pronto, no nos dejan. Tampoco se lo hemos propuesto todavía. Pero vamos, si no se lo han dejado. Deis, leen que es una herramienta bastante más asentada. Esto, claro, para que fuese oficial, pues tendría que aceptarse como una extensión oficial, y entonces ya todo el mundo podría tener acceso. No sé cómo funcionará, la verdad. Pero es cosa de que te lo acepten aquí. Estas son las extensiones oficiales. Si alguien está muy perdido, que no sabe por dónde empezar, en Codeintep tenemos ahí un videotutorial que, siguiendo el paso a paso, conseguís el asistente. Sería en codeintep.es, más recursos, y tenéis ahí abajo en Aprendizaje automático para todos. Inteligencia artificial en Scratch 3.0. Si abrís ahí esta opción, os va a aparecer un artículo con seis videotutoriales pequeñitos que os da el paso a paso para crear el asistente. Si estáis un poco perdidos, no sabéis por dónde empezar, seguís el paso a paso y conseguís el asistente. Aquí abajo tenéis una presentación y luego manos a la obra. Pues ahí tenéis, en ocho pasos, cómo crear el asistente. Son vídeos pequeñitos de cinco o diez minutos y se va explicando paso a paso la construcción. Para quien esté un poco perdido y no sepa por dónde empezar. Una cosita que está sucediendo. Cuando abrís Scratch desde la aplicación LearningML, los bloques de clasificación y de confianza ponen enciende la luz, enciende la luz. Son un ejemplo desafortunado. Tenía que haber puesto pon tu texto aquí. Porque esos son los textos que hemos utilizado para el ejemplo. Y bueno, cuando estás programando así hay muchos detalles que se te pasan. Y son los detalles precisamente que facilitan la vida al usuario. Es así. Solamente a través de la realimentación se puede mejorar una aplicación. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo. Imaginaos que pone ahí introduza aquí tu texto. Introduza aquí tu texto. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis disfrutado del taller, que hayáis visto que, aunque hemos tenido muy poco tiempo, pero es suficiente para empezar a dar algunos primeros pasos para incorporar aprendizaje automático a vuestros proyectos Scratch. Yo creo que habéis visto que es asequible, una plataforma asequible, que evidentemente hay que dedicarle tiempo para lograr entender bien todos los conceptos, pero que practicando un poquito yo creo que es totalmente asequible para vosotros, por supuesto, pero también para vuestro alumnado. En cualquier caso, nos tenéis a vuestra disposición para aclarar cualquier duda durante el verano, cuando lo pongáis en marcha, en clase con vuestros alumnos. Estamos a vuestra disposición. Y yo creo que sin más, pues le damos un fuerte aplauso aplauso y abrazo, si queréis, a Juanda y a Justo.